Buenos días, licenciada Ros María Tapia. Es un placer para mí volver a estar de nuevo con un conversatorio con otros estudiantes de la Escuela José de los Santos Gutiérrez Veraguas. Mi nombre es Daglener Torres, para el que no me conoce y el que ya sabe, aquí está su maestra para ayudarlo en lo que pueda. Entonces, tomamos la idea de tomar nuevamente la novela de Un Grito en el Silencio, ya que en mi salón de clases se estaba dando casos de bullying. Entonces, como ya yo soy lectora suya, yo le hablé a mis niños con respecto a esa novela que le daba un mensaje positivo a la juventud, igual a los padres de familia. Mis niños se entusiamaron, empezaron a leerlo, es más, tuvimos en paro, como ustedes saben, y ellos siguieron con la lectura, ellos acabaron de leer el libro y están muy emocionados porque van a interactuar con usted en este conversatorio. Han esperado con Asia este encuentro con usted. Estamos en la escuela ahorita mismo, ya que no podemos estar haciéndolo en casa porque ya son presenciales las clases. Anteriormente sí pudimos, cuando tuve mi cuarto grado, que estábamos en pandemia, sí pudimos hacerlo porque era virtual. Y ahorita mismo también es virtual, pero ahora acá presencian los niños en nuestra escuela. Le doy las gracias a usted por incentivar a nuestros niños a la lectura, porque no es por nada, pero sus libros me fascinan, me encantan. Soy una lectora suya. A ellos, es más, mis alumnos han seguido comprando libros suyos porque les gusta la lectura que usted proyecta a ellos. Así que muchas gracias, mi grupo este año es Cuarto D de la Escuela José de los Santos Gutiérrez. Ha sido un placer volverla a ver. Gracias. Profesora, ¿dónde está ubicado? Recuérdeme dónde está ubicado, para que la gente que está en la escuela. La escuela es José de los Santos Gutiérrez Veraguas. Ah, ya. Buenos días a todos los bellos lectores, a usted una maestra proactiva, una maestra que le da importancia a la lectura. Yo les voy a contar muy brevemente cómo inicia esta novela. Yo caminaba por Benetton, un bus escolar, tres grandulones pegándole al más pequeñito. Yo puse orden desde la sala, cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle. Se fueron y el niño se incorporó, tenía los anteojos todos torcidos, tenía frenito, delgadito y me hizo así. Cuando el niño me dijo, me gusta, me partió el corazón. Pero yo quiero decirle a los niños por qué prospera el bullying. El bullying prospera porque cuando molestan a un compañero, le hacen bullying, los ridiculizan, ustedes se ríen y celebran la maldad. No pueden permitir eso. Así como los perversos estos se engavillan para hacerle la vida imposible, tal vez al más débil del salón, ustedes tienen que unirse para detenerlo. Se lo dicen a su maestra, se lo dicen a la directora y le dicen, no te vamos a permitir que molestes a nuestros compañeros. Cuando ellos ven esa oposición, ahí termina el bullying. Porque el bullying puede alcanzar dimensiones como la que ustedes ven en la novela. Pero para mí ese personaje, ustedes busquen, yo le voy a mandar a la profesora un video que yo tengo de personajes inolvidables. Lo tengo en YouTube. Para mí Jorge es un personaje inolvidable. ¿Por qué razón? Porque él tiene la capacidad de perdonar a Dalberto. Arriesga su vida por ese muchacho que le hace la vida imposible. Y a Dalberto, cuando se da cuenta la bondad de Jorge, quiere cambiar para merecer su amistad. Ese es el gran mensaje. Y el bullying puede provocar hasta suicidio. Así que tenganlo presente, que nunca molesten a un compañero, ni permitan que molesten a un compañero. Porque la víctima de mañana eres tú. No creas que porque tú te ríes con el maluco ese que le está haciendo la vida imposible a tu compañero. No te la va a hacer a ti. Tú eres la próxima víctima. Así es que adelante, hagan las preguntas. Estamos aquí conversando. Yo veo caras muy contentas. Así es que adelante. El micrófono, profesor. Para cuestión de orden, mis alumnos, como ellos tenían, como usted viera, le dice, tenían preguntas, pero en cantidad. Y yo dije, no, no va a dar tiempo para tanto. Tenemos una hora, profesora. Entonces yo le dije que seleccionaran de tres a cuatro preguntas cada uno, porque son 24 estudiantes. Yo le dije, entonces yo le digo, le voy a dar la oportunidad que yo misma lo voy a seleccionar. O sea, voy a decirle, culanito venga y haga su pregunta. Yo creo que tres preguntas, profesora, porque tres preguntas son casi 70, más de 70. Así que tres preguntas para el estudiante. Pero vamos a hacer la ronda, profesora. Un estudiante hace una pregunta, el otro una pregunta. Comenzamos la pregunta para que nadie se quede sin pregunta. Empezamos con Daniel. Aquí está Daniel. Buenos días. Muy buenos días, José María Tapia. Muy buenos días. La pregunta que yo la quiero hacer es que, ¿usted cree que fue lo más indicado pasar a Jorge de una escuela privada a una pública solo por no hacer lo que sus padres querían? Bueno, porque ustedes se dan cuenta en la novela que el papá de Jorge era una persona incomprensible. Entonces, eso fue el castigo que él le dio. Pero bueno, pero fíjense cómo él cambia la realidad de esa escuela pública. Porque no importa en la escuela que tú estés. Si tú tienes valores, tú te vas a comportar bien. ¿Usted cree que algunos maestros contribuyeron con el bullying y no se dan cuenta? No, ellos no contribuyen con el bullying. Lo que pasa es que los maestros están tan ocupados con las materias, estudiando, calificando, que no se dan cuenta. Los que se dan cuenta son los compañeros. Y ustedes tienen que decirle al maestro, tal persona está acosando a nuestro compañero. Así que ellos no, eso no les corresponde. Ustedes que están en ese grupo, tienen que hacer la denuncia. Gracias. Buenos días. Buenos días, Daphia. Mi nombre es José Bonito. ¿Qué estrategia nos recomendaría a ustedes para evitar la denuncia? La tolerancia. Ustedes ven al final que ellos hacen una campaña anti-bullying, donde todos los alumnos van a ser vigilantes. Está el alumno conciliador, los que tratan de resolver el problema, pero también esta parte del colegio, la parte administrativa, el psicólogo, todos en conjunto. Porque a veces ese que hace bullying tiene problemas de violencia en su casa y también hay que tratarlo, hay que darle tratamiento psicológico. Es un problema para resolverlo en un equipo. Un equipo que está el trabajador social, el coordinador, está el psicólogo. O sea, hay que resolverlo en conjunto. Esto, él se llama Alvis, él le va a hacer una preguntita a usted. Dale, mi amor. Habla. Diga, Alvis, no toques ahí algo. Diga, buenos días. Buenos días. Duro, duro. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es? Mi pregunta es, ¿qué es? Estrategia. Estrategia. ¿Usted nos aconseja para corregir el bullying en nuestra escuela? Ajá. ¿Qué estrategia usted nos aconseja para corregir el bullying en nuestra escuela? Primero, la primera estrategia es que cuando se burlen de un compañero, jamás reírse, sino levantarse dos o tres de ustedes y decirle, no te lo vamos a permitir y te vamos a reportar con la maestra. Inmediatamente se detiene el bullying. Ok, gracias. Buenos días. Buenos días. Rosmaria Tapia, mi nombre es Anshis Moreno. Le tengo una pregunta. ¿Cuál fue su novela más antigua? Bueno, mi primera novela fue Caminos y Encuentro, que la hice en el 2000 y la publiqué en el 2001. Gracias. Buenos días, licenciada Rosamaría Tapia. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué hacer cuando un niño sufre de bullying? Lo primero es denunciarlo. Ustedes no ven que la novela se titula Un grito desde el silencio. La mayoría de estas víctimas de bullying están callados porque tienen miedo. Y si la víctima está callada y tú te das cuenta que al compañero le están haciendo bullying, tú vas y le dices a la maestra, fulano y fulano y fulano están molestando, están pegándole, están haciendo bullying, están acosando a Jaime, poniendo un nombre, o a Jorge, pero él tiene miedo de hablar. Bueno, eso es lo primero, romper el silencio. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Yoli Pinto y les voy a decir una pregunta. ¿Por qué usted cree que Jorge no se defendía de su compañero? Porque Jorge era de constitución pequeña, era delgado y lo atacaban entre varios. Tú puedes, aunque sea débil, enfrentarte a uno, pero a varios no puedes. Él no estaba como con la fortaleza suficiente. Ni un niño fornido se puede enfrentar a tres grandulores, mucho menos lo va a poder hacer un niño frágil, tébil. No podía defenderse. Buenos días, José María Tapia. Mi nombre es Yareli Murillo. ¿A usted qué le gustó más de la novela de Un grito en el silencio? A mí lo que más me gustó en la novela fue la capacidad de Jorge de perdonar. Cuando Jorge se da cuenta que van a secuestrar al Dalberto, él que era un muchacho que no se confrontaba con nadie, que era más bien flojo, él no puede. Era la persona que le hizo la vida imposible, pero él, en su corazón, no podía permitir que le hicieran daño, porque Adalberto también era un niño. Y se dan cuenta que no lo atendían bien, lo abandonaron. Entonces, todo eso fue formando el carácter de Adalberto. Ahí, esa parte del perdón de Jorge a un ser que le amargó la vida, a mí me parece que esa es la parte más hermosa de la novela. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, licenciada Romaría Tapia. Yo me llamo Kennedy Rodríguez. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿En cuánto tiempo le tomó hacer este libro? Nueve meses, pero yo les voy a decir, porque yo escribo todos los días. Yo escribía todos los días, entre dos horas y dos horas y media. No descansaba el domingo, tenía una estructura, organizaba el argumento, los personajes. Y cuando tú estás organizado, gastas menos tiempo. Nueve meses. La pregunta, mi amor. Muy buenos días, María Tapia. Le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en la novela había tonos groseros? Te voy a decir por qué. Para caracterizar a los personajes, tú tienes que ponerlo a hablar con el registro que ellos hablan, con la forma que ellos hablan. Yo no puedo poner a un niño maleante, porque eso va a terminar siendo maleante, que hace bullying, hablar como el director del colegio, o hablar como el sacerdote de la parroquia, o como el pastor. Yo tengo que caracterizar al personaje también por lo que dice, porque si no, no es una buena novela. Recuerden que es una novela realista. Y el personaje, el diálogo del personaje tiene que decir cómo es el personaje. Buenos días, licenciada María Tapia. Mi nombre es José Guillén y mi pregunta va a ser. ¿Cuál cree usted que es la causa que muchos niños no practican valores? Que en la casa no se lo enseñan. Mucha gente dice que en la escuela te tiene que enseñar valores. No, desde que tú naces, en tu casa te tienen que enseñar valores. En la escuela los refuerza. Pero en tu casa, desde que estás chiquito y tiras la mamadera, tu mamá te tiene que corregir. O sea, es una labor que los padres que decidieron tener hijos asumieron ese compromiso de sembrar valores. Pero muchas veces los padres olvidaron sus valores. Entonces hay que reeducar a los padres para que enseñen valores, siembren valores en sus hijos. Buenos días, licenciada María Tapia. Niña, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué los compañeros de Jorge le hacían mucho bullying? Porque siempre molestan al más débil. Porque no van a coger al mal fuerzudo de la escuela porque les da un solo trompón y lo sientan. Entonces siempre cogen a ese niño delgadito, a ese niño más delicado para hacerle bullying. Porque esa es la raíz del acoso. Buscan a la persona más débil para amargarle la vida. Porque se sienten tan frustrados. Viven una vida en su casa de violencia. Que la respuesta de ellos, ante todo, es la violencia. Gracias. Buenos días, licenciada Rosa María Tapia. Mi nombre es Raven Caballero. Y le tengo una pregunta. ¿Qué la inspiró para hacer la novela Un Grito en el Silencio? Cuando yo pasé y vi el autobús con los colegiales que molestaban a un niño, yo supe que yo tenía que desarrollar en una novela el tema del bullying. Pero no crea que uno se sienta y le cae maná del cielo. Yo tuve que hacer lecturas. Yo tuve que hacer investigaciones. Yo tuve que entrevistar. Yo entrevisté a tres niños acosados y a tres acosadores. A dos, ustedes le llaman orientadores, ya una psicóloga. O sea, es un proyecto. Cada novela a mí es un proyecto de investigación. Buenos días. Buenos días. Licenciada Rosa María Tapia. Mi nombre es Omar Amendoza. La pregunta que quiero hacer es que, ¿cómo ustedes? Usted se hizo una escritora famosa. Ay, qué belleza. Mira, yo soy escritora. Escuchen niños con mucha atención. Gracias a mi profesor de español de tercer año. Me hizo amar la literatura. Desde la edad de 10 años yo leía las novelas que leía mi padre. Y yo decía, algún día yo voy a ser escritora. Pero cuando él nos enseñó a analizar una obra, yo dije, yo voy a ser escritora. Y fue un sueño a largo tiempo, a largo plazo, pero que cumplí. Y lo famosa se los debo a ustedes. Porque ningún escritor es famoso por sí mismo. Es famoso debido a sus lectores. Al cariño, al amor, a la lectura de esas personas que dicen, wow, esta es mi escritora favorita. Entonces te conviertes en famoso. Buenos días. Mi nombre es Kenia Santo. La pregunta mía es, ¿por qué Jorge era víctima de bullying? Porque era débil, porque era un niño callado, era un niño con educación, trataba a las personas de forma diferente. Entonces los malucos estos vieron en Jorge esa debilidad. Y siempre los agresores atacan al más débil. Buenos días. Me llamo Carlos Castro. Buenos días, licenciada Romerita Pia. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cuántas novelas ha escrito? 26 novelas. Y este miércoles que viene en la feria, a las 5 de la tarde en la feria en Megápolis, voy a presentar mi novela más reciente. Solo en la noche se observan las estrellas. Buenos días, licenciada Rosmaría Tapia. Mi pregunta es, ¿qué estrategia nos recomendaría para evitar el bullying en nuestra escuela? Primero que todo, no reírse del acosado. Segundo, denunciar de inmediato con la maestra o la dirección a la persona que está siendo acosado y al acosador. Ahí se detiene el bullying. Gracias. De nada. ¿Cuál fue el aprendizaje que les da a los jóvenes? Bueno, en la novela Un grito desde el silencio, el primer mensaje es no calles ante el abuso. No calles. Habla. Pide ayuda. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje que es a los acosadores del acoso escolar a ser un maleante, nada más hay un paso. Comienzas como acosador, como el que practica el bullying. Te vas como maleante y terminas en la cárcel. Porque incluso en el colegio, pegándole a un niño mucho más débil, le das un golpe, puede morir y quedas como delincuente juvenil. Así que del acosador a la cárcel nada más hay un paso. ¿Por qué Josué le hacía bullying a Calé? Hay jóvenes que hacen bullying para que no se lo hagan a ellos. Como un mecanismo de defensa. Primero fueron acosados, después se fortalecieron, los enseñaron a pelear y quedan haciendo bullying. La violencia jamás es la respuesta al bullying. No al bullying. No a la violencia. Gracias. Gracias, señora Rosa María Zapia. Mi pregunta es, ¿cuál fue su novela menos famosa? Roberto por el buen camino en inglés. Esa es la que menos se ha vendido. A pesar de que hay muchos colegios bilingües. Entonces, yo siempre me enfoco en que Roberto en español es la más vendida de todos los tiempos en Panamá. Buenos días, licenciada Rosa María Zapia. Mi pregunta es, ¿cuál sería la moraleja de la novela Un Brito en el Silencio? No quedarte callado. Si eres víctima del acoso, jamás te quedes callado porque no lo vas a resolver. La denuncia es la primera. Esa es la moraleja de la novela. Y mi segunda pregunta, ¿por qué secuestraron a Alberto y a Jorge? Porque el papá estaba en malos negocios y entonces lo secuestraron para chantajearlo. Y mi tercera pregunta, ¿usted cree que una educación en valores permite a la familia dar el apoyo adecuado a sus hijos? Total y absolutamente. La familia tiene que reeducarse en valores. Y la que ya tiene valores, tiene que transmitírselo a sus hijos. No puede dejarle todo al educador. El educador no puede con tanto. Ya les dije que el educador refuerza valores. Pero los valores se aprenden en casa. ¿Cómo usted hizo para ser una escritora famosa? Bueno, es dedicación, compromiso, pasión por lo que hace y no rendirse. No es una tarea fácil, pero si uno tiene el compromiso, si uno atiende al lector, si uno trata de brindarle el mejor producto, que la novela lo atrape, que la novela le enseñe, entonces lo demás llega por añadidura. La inspiración surge cuando yo veo al niño que es acosado. Ahí surge la inspiración. Me gustaría saber si los nombres y los apellidos de los protagonistas son los nombres verdaderos. No, esta es una novela de ficción. Yo creo al personaje, me lo imagino. Un chico de mediana estatura, delgado, con fremitos, con antiojos. Yo me imagino al personaje. Y yo en mi mente le pregunto, ¿cómo te llamas? El nombre que llega a mi mente, así se llama el personaje. Yo creo al personaje en mi mente, porque el personaje no es de carne y hueso. En literatura el personaje está construido con palabras. Entonces, de esa manera yo le pregunto, ¿cómo te llamo? Y dice, Jorge, apellido tal. Es más, tienen hasta fecha de nacimiento. Yo les pongo, mis personajes nacen, tienen un hueso en la mente del escritor. Mi segunda pregunta, ¿cuántos libros usted ha hecho de novelas? Veintiséis, veintiséis novelas. Gracias. Mi segunda pregunta es, ¿qué se lleva a un niño a soportar un bullying callado? El miedo. Si es un niño que tiene miedo, porque le dicen, si tú hablas, te voy a hacer peores cosas, te voy a... Casi siempre ese silencio está fundamentado en el miedo. Y no tengan miedo a decir, me están haciendo bullying. Porque todos vamos a defendernos. Mi tercera pregunta es, ¿cuáles son las señales principales de que una persona es víctima del bullying? Están en la novela, te las vas a leer, pero la principal es que el niño no quiere ir a la escuela. Dice que estoy enfermo, no quiero ir a la escuela, ay, me siento mal. Esa es la primera. Y te buscas todas las demás, porque yo puse todas las señales en la novela. Y va a venir en el examen, así que estudiénsela. ¿Por qué le hacían bullying a... A Jorge. A Jorge. Porque eran niños malos, niños violentos. Y a Jorge era el más débil. Pero no me han hablado de un personaje maravilloso que hay en la novela, Nati. La amiga incondicional. La liada de Jorge. Esa niña que también era vulnerable, era débil, estaba enferma, pero con un corazón inmenso para apoyar a su amigo Jorge. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró para hacer la novela, Roberto, por un buen camino? Bueno, yo llegaba a mi casa y presenté una discusión de un taxista con un delincuente juvenil. No le quería pagar la carrera y el taxista lo iba a golpear con una llave de esa inglesa. Yo me detuve y digo, señor, ¿pero qué pasa? ¿Cuánto cuesta la carrera? En ese tiempo era un dólar. Sí, un dólar. Digo, ¿y un dólar vale la vida del niño? ¿Un dólar vale su libertad? Dice el señor, gracias, señora. Baja la mano. Y el delincuente dice, la cocotúa me salvó el bille. Le salvé la vida y no se dio cuenta. De ahí surge Roberto por el buen camino. Hoy le voy a decir mi segunda pregunta. Jorge, siendo un niño con problemas físicos, ¿era maltratado principalmente por su padre? Sí, esa es una vida triste. No solo le hacían bullying en la escuela, sino que su padre lo maltrataba. Y un niño no puede con tantas cosas. Pero al final la mamá lo deja. Y no crean que siempre el divorcio es malo. Cuando es una persona maltratadora, hay que poner distancia de por medio. No hay otra solución. Como cualquier niño solo tenía un solo amigo, donde pensaban por ser un niño con problemas en su cuerpo. Mira, te voy a decir, a los niños que le hacen bullying, también le hacen el bullying social. Le dicen a Jorge, tú no le vas a hablar. Y los van a aislar. Ese niño no solo le hacen el acoso de golpes y burlas, sino que lo aíslan. Ese se llama bullying social. Pero Nati no permitía que la manipularan. Por eso que él solo tenía una amiga. Y esa amiga era Nati. Y otra pregunta es, ¿cuál sería su reacción si presencia a un niño que le están haciendo bullying a otro? Yo intervengo de inmediato, de inmediato y tajantemente, como lo hice con los niños que le estaban molestando al más pequeño. Yo no puedo ver un acoso, ver una injusticia y quedarme de brazos cruzados. No está en mi naturaleza. Yo intervengo de inmediato. Así que ustedes no. Otra pregunta es, ¿por qué maltrataban y trataban como una basura a Jorge? Porque eran malos. Y el papá era un amargado, un frustrado. Entonces Jorge no tenía. La víctima nunca tiene la culpa del acoso. Eso tenganlo bien claro. No tienen la culpa de que lo acosen. Son los delincuentes, los futuros delincuentes. Si no se corrigen los acosadores, terminan en la cárcel. ¿Qué estrategia nos recomendaría usted para evitar el bullying en la escuela? Lo primero, la denuncia. Esa es la primera. Me están haciendo bullying, le están haciendo bullying, la denuncia. La segunda, ¿por qué no hacen una campaña como la que hacen? Hay varios colegios que la han hecho con cartelones. Es la escena final de la novela, cuando todos se abrazan y agresores porque prometen cambiar. Ese es el problema. El acosador es el culpable, no la persona acosada. Le voy a decir mi segunda pregunta. ¿Por qué maltrataban a Jorge y le hacían bullying? Porque eran malos, eran personas jóvenes que no fueron educados en valores y maltrataban al más débil del salón. Le voy a decir mi tercera pregunta. ¿Por qué Nati quería tanto a Jorge? Porque ella sentía esa necesidad de proteger al más débil. Porque Nati sí fue educada con valores. ¿Por qué cree usted que Jorge no le decía nada a la maestra? No, espérate. ¿Tú sabes por qué Jorge no le decía nada a la maestra? Porque tenía miedo. Casi siempre las personas que callan, una agresión es por miedo. Así es que los demás compañeros tienen que ayudarlo y denunciar al acosador. Mi tercera pregunta es ¿Cuál ha sido la novela que más le gustó escribir? Vida de compromiso, que la pueden leer ustedes. Porque está recomendada del Ministerio de Educación. Es la vida de una educadora, mi madre. Es mi novela más hermosa. Cómo ella se entregó en alma, vida y corazón a la educación, a su familia, a la comunidad, la vida con sus estudiantes, con sus hijos. Es una novela realmente hermosa. Se llama Vida de compromiso. Mi última pregunta es ¿Cuántos libros trae? ¿Cuántos libros? 26 y ya el 27 está listo para el otro año. ¿Por qué a Valverde estaba asustado? Asustado cuando el secuestro, claro que se asustó, pero él se dio cuenta la habilidad de Jorge, la inteligencia superior, que supo hacer entrar en razón a los delincuentes, que si los jefes no les importaba mandar a matar a unos niños, con más razón los iban a matar a ellos. Entonces, por eso es que los delincuentes los sueltan. Incluso, ellos recuerdan que ellos tienen hijos también. Y por eso los sueltan. Y entonces, la ironía del maleante cuando le dice coja un tacho y pidió que los secuestran. Si acababan de ser secuestrados. Para que vean cómo se burlan del miedo y del dolor de sus vidas. Profesora, maestra Dac, yo quiero felicitar porque los niños han estado muy proactivos. Tres, cuatro preguntas las han hecho todas con alegría. Yo les recomiendo, maestra, que les mande vida de con vos. Primero, que es un homenaje que no solo yo le hago a mi madre, sino a todos los educadores. Porque son los que ponen los fundamentos de una sociedad sábanica. Cuando usted lee esa novela, usted se va a sentir tan identificada porque usted es una maestra de compromiso. Cuando los padres lean esa novela, se van a sentir tan identificados con esa maestra que pudo educar a todos sus hijos con un escaso sueldo de maestra, pero organizando su finanza, enseñando valores. Usted, cuando lea esa novela, se va a convertir en su favorita. Yo le voy a mandar, yo no sé si usted ha hecho el contacto con Enayín, Camaño. Bueno, yo voy a decirle a Enayín para ver si le hace llegar la novela. Ustedes están en La Mata de Santiago, no me acuerdo. Sí, en la escuela José de los Santos Gutiérrez La Mata, viviente americana. Yo le voy a decir a él para que le haga llegar esa novela, para que todas las maestras la lean y se den cuenta que como una maestra puede cambiar el todo. Sí. Yo quiero felicitarla, por eso le voy a recomendar, le voy a mandar este conversatorio a Enayín. Me despido, maestra, felicitando. Dios se va a despedir. 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 Bueno, yo le voy a mandar el video editado en horas de la tarde para que usted lo comparta con todos los hombres. Muchas gracias por su atención. Chao. Chao. Bueno, porque tenemos una sola computadora, maestra. Bueno, pero lo hicimos. Ese es el compromiso que usted con internet limitado con una sola computadora pudo llegar a sus estudiantes y pudieron contar con nosotros. Ellos están contentos. Cuando hay todos los recursos del mundo y usted tiene 40 computadoras es fácil, pero como lo ha hecho usted no es fácil y que se requiere la vida de compromiso. Muchas gracias por todo. Hasta nada, bueno, chao. 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 Gracias por ver el video.